Música Si, si, si Si, si 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 por ahí por la línea de... venga, pues lo que se vejece ¡Ale! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Los que van a delimitar que nadie se meta en medio de la cartera son los que llevan los chalecos. Ellos dos, ¿tú cómo te llamas? Miguel, José y bueno, el cañete que va de amarillo también hará un poquillo de policía. Y en fin, la India, ¿vale? Aunque allá no vengan coches, tener un poco de cuidado, ¿vale? Porque hasta que lleguemos al camino de esa atalaya hay por lo menos dos o tres kilómetros, ¿vale? Y por lo demás, si alguien se queda muy atrás, Manuel lleva walkie-talkie, ¿vale? Que nadie lo pase a él, digamos que nadie se quede más atrás de él, ¿vale? Si se queda más atrás que me avise él con el walkie-talkie, ¿de acuerdo? Porque no queremos que alguien se quede solo. Y por lo demás, disfrutar. ¿Todos lleváis agua? Sí. ¿Todos lleváis calzado adecuado? Sí. ¿Una buena actitud? Sí. Pues vámonos. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. LoÜح. Es decir, los istos gritarios de la dieta delatan Яzzeñ. Lo... Aquí está. Aquí está. Aquí está aquí. Aquí está. Era aquí está aquí. Aquí está aquí está aquí. Gracias por ver el video 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 Chau! Gracias por ver el video